Head to Head Head to Head Head to Head Esto es Head to Head Los cerebros con intelecto Debatiendo el deporte Con los tenis bien puestos Por el camino correcto Llevamos esta propuesta Y vierte tiempo analizando Que pensar no cuesta Hagan sus acuestas A ver quien gane el MBT El pensador más valioso Puede que te toque a ti O a ti también Fanático del MLB Del NBA o el boxeo O analista o anabí Contamos con una dama Que mete mano en la candela En la cancha de opelas Como las que te dio tu abuela Contamos con uno Que se vistió por Puerto Rico Agente y dirigente Que mucho logró este tío Y nada más y nada menos También el más criticado El más odiado Dique que no le hagan caso No sean payasos Que él vive en sus mentes Martes y jueves a las nueve Pa' que piensen más coherentes Head to Head Buenos días amigos Y bienvenidos a Head to Head Hoy es jueves 5 de diciembre Y nosotros nos encontramos Como siempre En el Estadio Chilis De Guaynabo Preparados ya Para el debate correcto Héctor de Playmaker Rolando el Rolo Rutunier Y Natalia Beléndez Buenos días muchachos Buenos días Buenos días Gozando De verdad que Yo no sé si la gente Le pasa como a mí Pero yo soy loco Porque llegué Martes y jueves Obviamente sí Obviamente yo tengo Todos los días la garata Pero esto es otra Otra dinámica Y como Natalia Siempre me sorprende Bueno Porque hiciste el martes Sí lo que hizo el martes Nos bajó ahí De los pedidos De la pelea Yo decía No estaba leyendo la pregunta Sí Ella está confundiendo La respuesta No es que todo Depende de la óptica Las expectativas Estudias de nosotros Eran otra Y te sorprendimos A mí Yo más o menos Sabía por donde tú venías Yo sabía Porque tú siempre tienes Un truco debajo de la manga Yo sabía que tú ibas a tener esto Truco Sí Como que a la hora de hablar Pero me sorprendió mucho Lo de Rolando Que un tipo tan Tú sabes Tan recto por aquí Por aquí No, no, no Le tengo que decir Yo entendí tu punto Rolando No me vas a convencer Tú tampoco Es que no es cuestión de convencerte Es cuestión de que entendiera Cuál era la pregunta La pregunta es si la Tú estás diciendo Que yo no entendí la pregunta La hazaña La hazaña no la reconozco Pero el atleta como tal Hay que reconocerlo Yo no te quiero convencer Nunca en la vida Te quiero convencer Yo lo que quiero Es cuando tú vayas a opinar Del tema Tú recuerdas lo que yo dije Va a ser suficiente Mire Los comentarios de la gente Lo dice todo Ahí está Así que ya sabemos Yo siempre hago eso Yo cuando estoy con ustedes aquí Yo espero Vamos a leer Y cuando leo digo Que caballa soy Bueno Vamos al tema de hoy Te saben Que es bien importante Que le den share Este video Todos los martes Y todos los jueves Usted tiene hasta las 9 de la noche Para darle share al video ¿Por qué? Porque usted va a ser escogido Una persona al martes Una persona al jueves Y al fin de mes Va a haber un Cashmere buque Que ya la semana pasada Se la llevaron Así que el pote está en cero Va a subir Hasta el final del mes Hay 100 pesitos Nuevamente Usted dale share Usted lo pone a competir Por esos 100 dólares Y también los comentarios De la gente Para el MBT Que es importante ¿Cuál será el MBT Del mes de diciembre? Póngase a escribir Ya Héctor está en el muro Así que Héctor de hoy Ya puede frontear Tú no hiciste a propósito Porque es Héctor Héctor No, si supieras Que no lo estoy escogiendo yo No lo estoy escogiendo yo Pero Es producción Pero el chamaco realmente Sí, un súper comentario Sí, el comentario Estuvo durísimo Y mira esto El comentario de él Con nuestra consultoría Y no estuvo de acuerdo O sea, él no estuvo de acuerdo En ese tema Con lo que yo dije Estaba de acuerdo conmigo Estaba de acuerdo con Rol Correcto Porque lo dijiste tan alto Estaba de acuerdo conmigo Subió la voz Estaba de acuerdo conmigo Mira, inscríbase a nuestra página De YouTube Ahí está todo el contenido Para que no se pierda Duro Head to head PR Bueno, vamos a arrancar Ustedes están ready Ustedes están como bien Pompiados hoy Bueno, yo nací ready Estamos ready El tema es el siguiente La tacita me gusta El color purple El mío es Amarillo como Golden State Para que sepas No, no, no Eso me ayuda mucho este año Para que sepas Mira, Lakers Esta área Lakers Ah, vela, vela Y tú estás allá Pero mira el traje Que traí hoy Sí, es que aquí Aquí todo el mundo está Vamos a poder arrancar hoy Dale, vamos Que la gente está esperando Miren, Ken Babocker Está teniendo una temporada Espectacular Y esto ha puesto Mucha gente a pensar ¿Verdad? Porque lleva por el camino Correcto a los Boston Celtics Si está probando Ken Babocker Y que Kyrie Siempre estuvo Overrated Rolando Definitivamente que no Eso es un error El que piense Kyrie Irving Yo voy a beber Un poquito de agua Porque yo me voy a sentar Y yo quiero que tú me digas Yo voy a estar bien atento ¿Por qué Ken Babocker No está overrated? Dale Polón, polón Kyrie Irving Zumba La pregunta es Si Ken Babocker Está demostrando Vamos a la pregunta Como siempre Que Kyrie Irving Estaba overrated Hay que dar la pregunta No podemos ir desviando Estamos claros Con la pregunta Dale Lo que pasa es que La pregunta Como tú la entiendes No la entiendo Bueno, la pregunta ¿Qué dice la pregunta? Quiero que la leamos nuevamente Está probando Ken Babocker Que Kyrie Siempre estuvo overrated No vamos a empezar nunca hoy Sí Ken Babocker No está probando Que Kyrie Irving Estuvo overrated Porque Kyrie Irving No está overrated Lo que pasa es que Las personas Están cometiendo El gran error Como mi amigo Aparentemente lo está haciendo Porque está riéndose En este momento Y de esperarse Que se ríen En ocasiones Que uno habla con conocimiento Es que La gente piensa Que Kyrie Irving Es el mismo estilo De jugador Que Ken Babocker Y no son El mismo tipo De jugador En ningún momento Kyrie Irving dijo Yo soy El jugador de equipo Que pone a todo el mundo A usar Kyrie Irving es Allen Iverson Es un anotador Es un jugador Que mete bolas Es un jugador Que anota Y ayuda a su equipo Anotando Y es un jugador Que se sabe Se entiende Que tiene que tener Un líder a su lado Que está lastimado Y que va a llegar En algún momento Como cuando estuvo Con LeBron James En los Cleveland Cavaliers O sea que es un second voice Es un second voice Es un anotador Es un anotador Ken Babocker es un point guard Probado Desde college Ken Babocker se había demostrado Que es un jugador Obviamente Un ganador Un ganador Y ahora mismo Y ahora mismo Y ahora mismo tiene Un mejor equipo Que el que estaba antes Que bendito Estaba antes Estaba desahuciado Ahí donde estaba Y ahora mismo Por lo menos Tiene un buen sitio Donde brillar Así que La actuación De Ken Babocker Nada tiene que ver Con lo que tenía Kyrie Irving Quizás en las expectativas De algunas personas Esperaban Que él fuese Ese jugador Que no lo es Ok Héctor Ya está La realidad es que Me río Porque en ocasiones ¿Verdad? Ya que te gusta Tirarme una pollita No porque te estaba Riendo de mis comentarios Sí, sí Me estaba burlando No, no me estaba burlando A veces yo pienso Que te estaba riendo Yo te voy a decir algo Tú tienes unos dotes De stand-up comedian duro Y estás haciendo Y estás haciendo un despliegue En este programa Específicamente en este tema Pero mira Vamos a dar claro De todas las cosas Que De todas las funciones Que tú has tenido Dentro del baloncesto Y del deporte Sí Cuando Usted es un gerente general Y usted pone los ojos En ese Primer pick Aquí no hay nada Que no sea Altas expectativas Usted es el primer pick Y en ese 2011-2012 El primer pick De ese draft Lo fue Kyrie Irving Ok El noveno pick Fue Kemba Walker El mismo año Uno fue número uno Y uno fue número nueve Ok La pregunta es ¿Qué tú esperas del número uno? ¿Y qué tú esperas del número nueve? Pues sencillo gente El number one pick Es un franchise player Es un tipo Que tú esperas Que una vez pise la cancha Cambie tu organización Definitivo Eso no fue lo que Eso no es Fue lo que hizo Kemba Walker Kemba Walker Cuando llegó al equipo De Cleveland Obviamente sabemos Que ese año Se había ido LeBron James Hablando de Kyrie Irving De Kyrie Irving De Kyrie Irving Ajá 21 jueguitos Nada más ganó Ese equipito De De Cleveland De Cleveland No hay ningún problema Vamos a darle break Al chamaco Al otro año 24 juegos Vamos a darle break Al chamaco 33 juegos Entonces tú te preguntas O sea fue en ascendencia Fue en ascendencia King James LeBron James El GOAT Vamos a Kemba Walker Que llega a una organización De los Bobcats En ese mismo año 7 y 59 Esa temporada Fue una temporada corta De solamente 66 juegos Pero al otro año Fueron 21 y 61 Dice caramba Es una diferencia De 14 juegos Y después vamos A 43 y 39 Y los meto en playoff Lo que significa Que Kemba Walker En los mismos 3 años Que yo le voy a dar a Kyrie Irving Cambió la organización De los Bobcats Que también cambió De nombre A los Charles Hornets De perdedor a menos perdedor No no A meterlos en playoff Porque ustedes ganan De 21 a 61 A 43 y 39 Está por encima de 500 Y los metió en playoff Ok Kyrie Irving Definitivamente Y por eso Me cuesta trabajo Tú me dices Que Kyrie Irving Es un anotador De por vida Promedia 22 puntos por juego Eso es un anotador Que en Bobcats Que promedia 20 puntos por juego En su carrera Pero está bien Dos puntos menos Está bien Eso no son jugadores distintos Lo que pasa es que aquí arriba A nivel de IQ Ahí es su gran diferencia Uno es Un point guard Que a pesar de que Es un gran anotador No sabe Cómo hacer mejor A sus compañeros Kemba Walker Reconoce su rol Y sabe Cómo Escoger sus momentos En donde el equipo Lo necesita Entonces son distintos No no Claro Gracias Son distintos Aquí arriba En la mentalidad de jugador Pero en cancha Los dos son dos anotadores Y los dos son pasadores Average Cuando yo los voy a analizar Los dos Y tú me vas a decir a mí ¿Cuál le pasa un poquito mejor? No 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 Los dos Pero es que no puedes irte A los números Natalia Pero podemos ir a los números A veces Pero tú te fijas Los números ahorita Con las estadísticas De los equipos Con los ganados y perdidos Lo que pasa es que Claro Pero esos son Resultados de juegos En como yo voy a hacer Pero yo no puedo determinar La calidad de un jugador O pasador O sea Ok ¿Qué tipo de pasador Es Stephen Curry para ustedes? Un tipo que nunca ha promediado Más de 7 o 8 asistencias En su carrera Lo vamos a catalogar Como un mal pasador Vamos a catalogar A Russell West Un mejor pasador Que Stephen Curry Porque promedia 10 Estamos enfocados En estos dos No te necesito Pero lo que te estoy diciendo Es que cuando hablamos De números Los dos Ninguno de los dos Se ha destacado en esta liga Por ser pasadores estelar Son pasadores average Y son dos grandes anotadores Pero yo hablé Que aquel era más pasador Dije que era el mejor jugador De sistema Para jugar un equipo Ken Babocker es un ganador Ken Babocker es un jugador Que conoce su rol Kyrie Irving Nunca llenó las expectativas De ser un first pick En la NBA Y no es un franchise player No es lo que Es un Robin Es lo que tú siempre has dicho En el 2011 y 2012 A él lo cogieron Como el primer pick No cambia el futuro De la organización Si es Torben Raider Y lo que está probando Ken Babocker Es que un jugador Similar a él Que pueda anotar 20 puntos por juego Que pueda hacer 5 o 6 asistencias Es rara la realidad O sea que tú estás hablando De que Charlotte Tenía un mejor gerente general Que Cleveland Cavaliers Definitivo Pues eso no tiene nada Que ver con Kyrie Irving El talento que venía de colegial Tenían los ojos puestos En esa figura de Kyrie Irving El que lo cogió fue uno Claro Pero por qué tú lo coges Obviamente las expectativas De todo el mundo es El number one pick El tipo con el ceiling más alto En mi opinión Sí Ken Babocker está probando Al día de hoy Que Kyrie Irving está overrated Siempre lo ha estado Y por la única razón Que nosotros estamos hablando De Kyrie Irving hoy Es porque en algún momento Jugó al lado de LeBron James Si no No estuviéramos hablando Tenemos que pausar Eso está buenísimo Eso es un what if Ok Pero ¿Cómo lo ves tú? Yo quiero saber cómo lo ves tú Bueno Lo que pasa es que Este tema me voló la cabeza Y se lo dije antes de comenzar Estaba un poquito aquí confundida Porque yo tengo mis puntos De por qué pienso Que si esta overrated No es un líder Sabemos lo que está pasando En los camerinos El Heywood dijo Walker lo que trajo este equipo Fue la alegría La consistencia Y la madurez Que era algo Que no tenía Kyrie Irving Y eso es importante Para una superestrella Que lo tiene que tener Y en el caso de Kyrie Irving Lo dicen los jugadores No es que no lo estamos inventando Ellos lo dicen Pero por otra parte Cuando nosotros miramos La comparación aquí De los dos jugadores Yo vi algo ayer Y me voló la cabeza Porque yo pensaba A lo mejor como las masas Pero no hasta que uno Viene aquí Y se da cuenta Que no Ustedes saben que dicen Que Kyrie Irving Es un ball hog Y que no alimentaba más A sus compañeros Sí que se las come Realmente cuando tú vas A las estadísticas de posesión Walker aguanta más el balón Y drivea más el balón Que el propio Kyrie Irving Y eso a mí me dejó Súper impresionada Y en la defensa Y en la defensa Dice que Walker Le meten más jump shot Que el mismo Kyrie Irving O sea que Kyrie Irving es Perdóname Es más efectivo en la defensa Porque no le meten Tanto el jump shot Como Walker Pero eso tiene que ver Más con la estatura Que con otra cosa Es un tema de personalidad Los dos son Below average defenders Los dos Below average Son el resumen Los Sergis que están jugando mejor Con Walker Porque es más consistente Más líder Gravita entre todos Y lo dicen Es más maduro Tiene más millaje Ganó el colegial con Yukon No jugó un jueguito Cuatro con Duke ¿Cuántos jugó en Yukon? Cuatro años ¿Cuántos jugó Kyrie Irving en Duke? Cuatro juegos Gracias Entran en diferentes momentos A la carrera de la NBA Y eso es lo que te quiero explicar Pero en los primeros tres años Uno supo impactar Y el otro no Por eso mismo Uno está overrated Y el otro no Cuatro juegos de college Overrated Quiero que lo digas Cuatro juegos de college Kyrie Irving realmente merece Tiene que entender esa parte Kyrie Irving merece ser mencionado Entre todos estos point guards De la liga Como la elite ¿Verdad que no? Sí No Sí Mejor que quién Ken Babcock ¿Quién merece estar en esa elite? Para ti Kyrie Irving es mejor Que Ken Babcock Pero es mejor Porque no haya tenido resultados Que tú estabas esperando Kyrie Irving es mejor Que Ken Babcock para ti Eso es un buen debate Tengo que pensarlo Bueno, este debate Ya yo lo hice por ti Yo voy a seguir a ellos hablando Pero tenemos que venir hablando Ya se dieron los sorteos Del preolímpico femenino y masculino A las chicas les tocó Un sorteo chéverísimo A los muchachos Es otro cuento Y de eso venimos hablando Este asiento está reservado Este asiento está reservado Para los que se atreven Para los que no se conforman Los que retan Los que dirigen el camino Los que siempre dicen Sí, se puede Los que hacen la diferencia En cualquier campo de batalla Y están listos para lo que venga Este asiento está reservado Para los que nunca se rinden De regreso Y un playmaker La diferencia de los dos Es que uno sabe dirigir Y aportar a un equipo Mientras que el otro Sabe meter el balón No lo encuentro verbated Simplemente se foca En una parte del juego Nada más Esto está buenísimo Eso es un MVP de verdad Eso es un most valuable thinker Estamos hablando de otro Allen Iverson Que fue lo que yo dije ¿Pero qué se lleva? ¿Qué se lleva el MVP? Es increíble La opinión de alguien Y la hace suya No 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 si usted está buscando obviamente un regalito navidad pues mira el gilet gift pack lo pone bien pero bien adelante ahí tiene todo no se puede quejar y yo voy a sacar esto de aquí porque estoy seguro que no lo está mirando y no es para él así que ya usted sabe el comentario no era tuya era parecido similar puede decir que estamos aquí vamos a seguir vamos a seguir tokio 2020 está la vuelta de la esquina y obviamente para poder llegar a tokio 2020 tiene que haber un tono de la nosotros no clasificamos en ninguna rama de manera directa así que hay que ir a un pre olímpico las mujeres tuvieron un sorteo los hombres tuvieron otro sorteo en el grupo de las mujeres está un poquito más fácil que el de los hombres de eso vamos a hablar más pero menos difícil pero menos difícil si la pregunta es la siguiente deben las posibilidades de llegar a tokio balancear la inversión que se hace en el básquet femenino y en el básquet masculino a nivel de yo empiezo a nivel de mercadeo yo entiendo que hay que reconocerle la gran labor que está haciendo la federación de baloncesto en el nivel de tratar de equiparar algo que no estaba a ese nivel la realidad es que nosotros no nos podemos engañar tampoco y eso es bien importante y la verdad a veces puede sonar algo cruda pero no se dice para minimizar se dice para levantar awareness o conciencia correcto a veces ustedes se pueden preguntar y he tenido la oportunidad de entrevistar al equipo femenino hace dos años atrás hace tres años atrás en la grata de la mega hice un compromiso como cuatro años con yanira en aquel momento vicepresidenta de la federación de baloncesto y le hice en mi compromiso de apoyar el baloncesto femenino lleva a las muchachas entrevistas estuvimos con la cobertura y creo que la relación ha sido espectacular entre el baloncesto femenino y lo que nosotros llevamos haciendo en la grata y lo vamos a continuar aquí también es esto es pero no nos podemos engañar la federación de baloncesto tiene una tarea muy difícil porque las marcas los auspiciadores que son los que dictan o los que leen a dónde va el consumidor no es lo mismo y en la realidad no es lo mismo no es lo mismo un torneo de baloncesto masculino que un torneo de baloncesto femenino a nosotros nos encantaría que fuera igual pero piense usted cuando usted va a hacer una inversión y sea su dinero no el que usted le gustaría que salga de su bolsillo en donde usted lo pone pues gente lamentablemente en este país el baloncesto masculino tiene más relevancia levanta más pasión nos encanta no no nos encanta que sea así entendemos que la labor que han hecho la mucha es más hoy en día hoy al día de hoy en los últimos cinco años nosotros hemos visto el doble de resultados en el baloncesto femenino que en el masculino en el masculino lo que hemos tenido son desilusiones y por pocos en el baloncesto femenino hemos tenido medallas hemos tenido grandes logros y obviamente ya siempre se pone la barra un poco más alta y lo superan a mí me encantaría que se balanceara pero a veces es complicado esa labor la tiene un ramo y la federación de baloncesto y yo no la quiero pero cuando usted va donde los auspiciadores usted le dice a dónde va a poner el dinero definitivamente la selección masculina sigue cargando a la femenina aquí el reto está en que esa cantidad se pueda hacer más atractivo y menos que la parte de mercadotecnia que brega la federación tiene que decir usted quiere va a auspiciar los masculinos por equis cantidad de dinero no tú me tienes que dar esta cantidad y los tienes los dos es sí o sí y en esa labor entiendo que es difícil rolo tú has estado al frente de esas negociaciones muchas ocasiones pero el mercado se comporta como hemos estado hablando ahora es una realidad y qué bueno que mencionaste la federación porque si hay que reconocerlo ya ni este natalia mencionaste ya ni era cuando estuvo vicepresidenta claro por ahí abogando a favor de las chicas y natalia ha sido este testigo de todo lo que se ha hecho lo que el licenciado y un ramos ha logrado en cuestión de la equidad y en poder proveerle a la muchacha exactamente lo mismo que reciben los muchachos en paga en uniforme bultos comida todo de la misma manera preparación de hecho pasan más tiempo creo que acuerteladas las chicas que los muchachos para prepararse para los torneos pero hay una realidad comercial y esa realidad comercial es que la gran mayoría cuando yo la gran mayoría es casi todas las marcas que se le presenta en varias ocasiones yo estado trabajando en esa en ese lado ayudando la federación pues no quieren mirar no quieren mirar al lado del baloncesto femenino y hemos tenido o sea ha tenido que en muchas ocasiones que como tú dices torcer un poco el brazo el torniquete sí porque es que no hay otra manera de hacer de hablarlo y por ejemplo para darte un ejemplo este último americop que hubo en puerto rico torneo americop normal es un torneo continental claro trae gente es un torneo que si hubiese sido el americop masculino hubiésemos visto cerca de 25 30 40 marcas que hubiesen estado o querido estar ahí y para el femenino solamente hubo creo que fueron cuatro cuatro como mucho siendo el municipio de san juan uno de ellos timóvil otro este seguros múltiples o sea que fueron y los que están y se le agradece de los que estuvieron ahí que le daríamos la bienvenida a todas esas marcas también a un evento correcto 50 mil dólares y entonces fueron sobre 600 y pico de mil dólares y la federación como quiera tuve la parte el esfuerzo de montar el compromiso de montarlo el compromiso de que en el verano fueron a china un fogueo sin tener un evento después llegaron y fueron a jugar superior o sea que la parte del esfuerzo federativo está ahí las marcas obviamente tienen que ver un poquito más allá que es el tema que estamos hablando cuánto tu inversión y tu ayuda puede lograr que esa chica hagan algo histórico que es lo histórico que podemos lograr natalia tú que puedes hablar la historia nosotros podemos ir a unas olimpiadas cuando nosotros miramos los grupos puerto rico está en el grupo de francia brasil y australia los hombres y de esos cuatro nuestro grupo en específico porque ya no hay porque no hay nadie clasificado pasan tres o sea que se elimina uno se elimina uno solamente el nuestro rival directo aquí es brasil que las últimas dos competencias porque ellos la federación de brasil no los últimos hemos perdido hemos perdido en las últimas dos ellos buscaron a sus dos envíes y dijeron nosotros te vamos a dar y las dos envías han hecho la diferencia pero anterior a eso lo habíamos derrotado los ajustes vino jose neto de dirigente y nos han ganado en esas últimas dos nosotros tenemos que darle ese palo a brasil si nosotros logramos ganarle a brasil nosotros posiblemente estemos en una en unas olimpiadas cuando nosotros hablamos de mantener el balance entre femenino y masculino tengo que mencionar que hay que darle muchísimo crédito lo que ha hecho la federación de baloncesto las jugadoras que están en puerto rico ya reciben un sueldo claro eso es histórico eso no sólo graba más las más la cantidad de dinero las dietas son exactamente las mismas la diferencia que los hombres todavía viajan en primera clase y las muchachas no caben en la edad quizás usted escucha este tema y usted piensa caramba pero entonces las marcas deberían hacer esto x o y cosas gente las marcas solamente leen el comportamiento suyo claro el comportamiento suyo es el que va a dictar lo que van a hacer las marcas que no va a las canchas las marcas no van a estar ahí si no están comentando a andre share a los vídeos de la chica para que le llegue el pari va a estar bueno verdad con usted levanta el teléfono verdad claro y usted llama y dice cómo usted eso hay verdad que si usted siempre llama mira llegó gente cómo está eso ahí y tan pronto te dice no esto está empaquetado está lleno tú dices pues voy de camino verdad es exactamente lo mismo que hacen las marcas cuál es el torneo americo femenino sí cómo va eso hay entonces la existencia no va a los tiques no se están moviendo que hace el auspiciador retira su dinero es normal el auspiciador lo que hace es que se comporta como se comporta el público la responsabilidad de poner a estas muchachas en las olimpiadas o con vela con la ayuda económica que se merecen depende de nosotros porque no sabe que cuando a las jugadoras tú las balas que pasan los hombres también tú vas a traer a una jenny feronil de polonia que está jugando no solamente es traerla pagarle el sueldo sino si no vas a pagar por el seguro que son miles de dólares largos tú tienes que darle una cantidad de dinero que equipare lo que ella puede perder si se lesiona de lesionarse estamos hablando de miles y miles de dólares lo que yo pienso es lo siguiente yo estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho la federación hay una que darle muchísimo crédito si hay unos chavitos para traer a davis hay unos chavitos para buscar a una edad femenina en alguna parte del mundo que todavía no sabemos porque la que estaba la conseguimos yo creo que el cariñito debe ir aquí porque las posibilidades de nosotros no que los hombres no tengan posibilidades es un poquito más complicado nosotros estamos bien cerca de hacer esto es complicado por el desempeño que nosotros hemos tenido es complicado es complicado pero estamos a la puerta de lograrlo y como dijimos anteriormente yo sí tengo que reconocer a esas marcas que se han apoyado y han dicho estoy ahí y empezando por el municipio san juan que decirlo el municipio san juan ha sido el principal patrocinador de ese equipo la apoyado y timóvil seguros múltiples y ha habido uno que otro que se muestra porque son pequeños todos valen pero hay que reconocer incondicionalmente con política pero el municipio de san juan dicho y hecho porque se vieron los cheques en la cantidad de dinero que dan para la federación de baloncesto la 50 por ciento es para las mujeres y el 50 por ciento es para la equidad ha llegado faltan unos cuantos más que lleguen que lleguen unos cuantos más y que entiendan pero qué tal hace falta un poquito más gente más gente hace falta más apoyo más gente más dinero menos gente menos dinero es sencillo siempre tú me decías en la carta yo no lo entendía uno lo entiende cuando luego está en el business que está adentro que tú te das cuenta de que aunque suene cruel es la realidad y uno lo va aprendiendo con el tiempo ahora lo entiendo así que esas marcas y a la gente adicional las nenas ya hicieron su trabajo lo importante antes perdíamos si no había dinero ahora se gana hay un poquito más si no ganas no resuelve nada ganarlo resuelve todo han empezado a llegar marcas ahora hace falta que la gente compre obviamente el gran nivel que se está jugando a nivel femenino y obviamente eso con el tiempo estamos cambiando la cultura también hay un pensamiento también el país que está cambiando y está interesante y queremos que los dos lleguen a los dos pueden decir al difunto team reyes puerto rico siempre puede puerto rico siempre puede así me lo dijo una vez bueno pausamos y al regreso de la sangre nueva quién es el mejor tirador booker donchich hill o yon difícil vamos esta navidad regálale al hombre de tu vida la magia de la suavidad con los gift packs de gilet fusion 5 y gilet pro shield el mejor regalo para su rostro gilet lo mejor para el hombre ya sea debilita de homero pateando o bloqueando toda la emoción se vive bajo un mismo estadio el estadio chilis ven y gózate cada juego de tus deportes favoritos y celebra cada punto en un ambiente lleno de sabor y diversión chiles aquí vives más cada momento de regreso a head to head aquí es donde se aprende de básquetbol para eso estamos aquí como que tú dices hay que darle un poquito de que no obviamente nosotros tenemos que llenar los espacios vacíos recuerde que usted hay dos opciones cuánto invirtieron sus padres en usted en cuanto usted lo aprovechó en la realidad hay gente que no no da para más no invirtieron mucho más de medio millón de views en un solo mes en un solo mes y se pone mejor y hay que darle hay que seguir bueno de la sangre nueva quién es el mejor don chish hill booker el mejor que tirador tirador no jugador ofensivo tira me imagino que es tirador 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 este cuando tú pones y te pones a pensar en tiradores yo pienso en rey miller en rey allen clay thompson sí son tiradores son tiradores alan houston son tiradores tipo que se paraban ahí le pagaban para que para meter esa bola steven kerry es un tirador también clay clay thompson y cuando ves estos jugadores tú ves una mezcla de unos que son tiradores que son tiradores y anotadores también y anotadores también entonces tú no puedes penalizar a un jugador que las tiene las dos porque las tenga las dos tú puedes ser el mejor tirador y ese es el mejor jugador claro cuando tú vienes a ver a hill tú lo ves como un tirador un buen tirador tú ves a don chich y tú ves que don chich las tiene todas las hace todas mete bola penetra se postea hace fake runner triple en la cara de lebron en back step back lo vimos lo vimos el domingo en la cara de quien no fue sin querer entonces pero pero debí no lo que pasa es por ti lo hago por ti es como es como cuando molusco vino dijo yo no soy genio de lebron es que a mí me gusta gitar a los que son bien fanáticos yo a mí me encanta lebron james pero es un destello de amor que sale impresionante y es por ti es por ti definitivo pero entonces debin booker los porcentajes de lanzamiento de debin booker dentro detrás del arco el tiro libre el tiro libre habla mucho de un tirador o si mira mira el tiro libre de promedio por vida de orlando guayacán santiago el tipo si falla un día yo me molestaba con él no es que él se molesta el lanzador se molesta con él mismo yo me molestaba con guayacán porque es imposible que tú falle un tiro libre pues entonces debin booker ha probado que es no solamente un gran anotador pero que es un tirador que no necesita todo el tiempo tener la bola en las manos para poder anotar como don she si necesita tener el balón en las manos él necesita crear así que igual que tres john son un tipo que necesita tener el balón en la mano para mí debin booker yo creo que es el mejor tirador de todos para contestar la pregunta debin booker es buenísimo o sea y creo que si no lo podríamos poner está dentro de la conversación debin booker está bodyhill que para mí de todos ellos a nivel de porcentaje yo no sé si ustedes recuerdan en un momento dado tres yo el mismo este bodyhill dijo o sea yo no sé si ustedes se han dado cuenta pero yo soy el próximo stefan kerry y cuando ustedes miran los porcentajes de toda esta lista él es el único que ha tocado el 40 por ciento del área de tres puntos consistentemente o sea él es ese tirador sin embargo yo tengo que mirar el más versátil de todos y el que sencillamente está haciendo cosas que que te hacen que se te caiga la quija en las noches y es tres yon tres yon a mí me parece fíjate es una versión nueva de lo que nosotros vimos de stefan kerry aunque sabemos que stefan kerry en sus primeros años nunca bajó de 40 por ciento tres yon no está ahí todavía pero a nivel de triple yo quiero que usted sepa que este año ya va sobre los 70 triples en los primeros 20 juegos va camino 270 triples en una temporada en su segundo año eso lo hizo stefan kerry en su cuarto año en esta liga a ese nivel es trae yon pero lo más que me impresiona es desde la distancia en la que puede meter el triple en tiros de 30 a 40 pies tira 66 por ciento es un asesino en serie y en la realidad por eso para mí cuando yo miro todo esto si yo creo que de bing booker es un tirador espectacular no solamente vela seteado como uno dice esperando que le llegue el balón sino que también puede crear su tiro de tres puntos off the dribble y me parece que es impresionante pero trey yon no solamente es un point guard no solamente mete esa cantidad de triple sino que hace consistentemente lo que yo siempre señalé de stefan kerry que no hacía como no hace siendo un point guard 8 nuevas asistencias por juego y eso es exactamente lo que logra hacer trey yon no es que solamente voy a tirar el triple y lo voy a anotar como lo estoy haciendo al ritmo que lo estoy haciendo voy a alimentar a mis compañeros sabemos un equipo atlanta que está en reveal que está buscando vela con cam red y otros jugadores sangre nueva pero el futuro se ve muy bien cuando tú tienes un point guard que no solamente es un excelente tirador pero no se ciega no es un point guard de 5 o 6 asistencia es un point guard de 8 o 9 asistencia por el juego y creo que lo estamos viendo en trey yon la cantidad de triples que este hombre va a anotar es para romper récords y yo creo que al ritmo que él va hoy en su segundo año 270 triples yo no sé si la gente tiene eso es completamente absurdo eso nosotros no lo habíamos visto el único que está cerca de él es obviamente bodyhill pero lo ha hecho ya con muchos más años en la liga así que si yo tuviera que escoger el mejor tirador entre lo que estoy viendo ahora mismo por el range la capacidad y la consistencia tengo que irme con contra yo y yo creo que cuando yo trato de llegar a este análisis yo busco me imagino una competencia de tres puntos con el carrito al lado a quién va a ganar esa competencia de tres puntos con el carrito al lado donde la vuelta viene tres puntos y para mí cuidado y para mí porque es que la va a ganar yo creo que deben buscar es cuando a nivel de mecánica a nivel de mecánica la libera un tirador este rey mira o sea tú lo para al lado el carrito la mejor mecánica de estos cuatro la tiene bodyhill si la mejor mecánica yo creo que deben buscar está ahí es una de las jumpas más lindas que tú vas a ver en toda la nba perfecto también eso de esos dos son los mejores que tienen pero es un tipo pero estaba hablando de que pasaba la bola y no estamos enfocando no 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 pero estamos hablando de tú tú hablaste de que no podías penalizar a un jugador a un tirador porque ahora también me ha notado el correcto si tú hiciste la el 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 hincapié de que le voy a dar puntos o mérito por ser un tirador yo quiero que tú sepas que trae y yo está promediendo sobre 25 puntos por juego está metiendo el triple y adicional está alimentando a sus compañeros siendo un animal a mí lo que me impresiona de debin booker es que es el mejor que está tirando porcentajes de la línea de tres de lo que está mirando 42 por ciento pero si tiran menos veces pero es este año pero estamos hablando de hoy pero cuando yo estoy analizando pero yo no te estoy diciendo cuando yo voy a analizar quién es el mejor tirador es el día de hoy que estamos aquí sentados o sea que nosotros solamente cuando ustedes van a hacer un análisis del mejor tirador de la liga estamos hablando de ahora que yo voy a utilizar 20 juegos para decir que él es mejor tirador que todos los demás un jugador que está en segundo año pues entonces pues definitivamente tres y yo merece más crédito que cualquier otro momento de invoca cuando lleva en la liga es el menos con el menos que lanza de tres el menos que lanza de tres y el mejor porcentaje claro lo podemos hablar de este año pero son solamente 20 la pregunta que yo me hago es cuando ustedes van a hacer un análisis de quién es el mejor tirador en la liga entre esos jugadores el análisis de lo que estoy viendo ahora mismo son jugadores jóvenes definitivamente yo tengo que usar la trayectoria yo no puedo comparar un jugador que lleva dos años en la liga y utilizar a no es que éste lleva cuatro pero no lo metas en la conversación punto por esa razón es que trayon en su segundo año me despliega mucha más confianza como tirador que lo que nosotros hemos visto no es un buen tirador que vamos saliendo el día de hoy yo vi una competencia tres puntos en el or sargen con el carrito al lado yo voy con el dinero y voy all in con trayon voy all in meto las fichas familiares el carro y todo lo que aparezca claro por encima de la conversación de todos es el tirador más consistente en el 40 por ciento creo que de sus cinco temporadas en la nba tres de ellas está en cuarenta y pico por ciento está tirando 38 por ciento es más que tira de los cuatro por juegos para mí el análisis de quién es el mejor y esto es el mejor tirador yo siempre que voy a hacer un análisis como ese quizá ustedes lo hacen distinto yo sé que la pregunta no era específica y no tampoco decía el día de hoy quién es el mejor de estos cuatro cuatro de esos cuatro en mi análisis yo nunca me puedo ir muy puntual yo siempre tengo que ir al background yo siempre tengo que ir a lo que han hecho y 168 triples el año pasado de trayon y va en camino a 270 este año para mí lo que me da trayectoria tiene y se ve un potencial para el futuro brutal pero rompe el récord te baja eso y yo me voy a que yo voy a ser coach yo soy el coach con todo aquí vuelvo a la última hora se lo va a ver que es el mejor tirador quizás porque lleva cuatro o cinco años en la liga y lo ha visto más tiempo ahora le han dado la bola para hacerlo y no lo ha hecho pero es que la verdad tú le quieres darle con yo que yo creo que va tu récord va a ser negativo debín booker 2 a 1 2 a 1 usted decida a veces siempre a veces nos tenemos que ir recuerden dar les lleve este vídeo para competir en el serie y me gané se correcto cashmere busquets cashmere busquets también benjamin franklin las opiniones los comentarios debajo para para el mvd importante recuerde que usted puede ser el mvd del mes de diciembre y acompañar a héctor a héctor de hoyos que fue nuestro mvd del mes de noviembre y roncar con otro cuando esté en el chile y quiero que sepa algo no piense que estar ahí no es que venimos con grandes sorpresas para el 2020 venimos con grandes sorpresas entre esos mvd hay cositas bien pero bien interesantes pero no se las puedo decir ahora por ahora hay que opinar no llega una vida todavía el premio no se lo puedo dar todavía recuerde inscribirse a nuestra página de youtube que es es tu gpr es tu gpr y le voy a decir algo lea los comentarios no solamente son personas de puerto rico hay gente de la república dominicana hay gente de méxico de colombia lo importante es que usted puede hacer el debate correcto en esa página de youtube gesto gpr nos vemos el próximo martes